La temporada, la base del torneo a nivel físico, creo que vimos todo con muy buena mentalidad, buena disposición para el equipo y estamos entrenando muy bien. Ahora terminamos una etapa acá en nuestro complejo y bueno, después viajaremos a Cancún a darle la parte más fuerte. ¿Cómo sientes al equipo? ¿Cómo va la unión y la integración de todos? Bien, la verdad el equipo está, lo veo muy bien, muy unido, contento, disfrutando, cada uno entrenando para sí mismo y obviamente para lo mejor para el equipo. Lo que veo muy bien en el equipo es que cuando hacemos los trabajos físicos y un compañero se va más adelante, llama que se va atrás, esa competencia para poder ayudar y que un compañero no baje los brazos, creo que eso va por buen camino. Oye, el hecho de que haya seis jugadores que están con selección, que por ahí falten un par de refuerzos más, según se nos ha dicho, ¿no está afectando? ¿No sería mejor tenernos todos ya de nueve? Sí, obviamente que siempre es bueno tener a todo el plantel completo, pero está el compañero que está en sus selecciones, que la verdad lo tiene merecido y es bueno para el equipo, también eso habla muy bien del equipo. Tener seis jugadores y más selecciones quiere decir que las cosas se han hecho entre todos bastante bien y obviamente que después cuando vengas van a venir a sumar como siempre lo han hecho. Brian, ¿sientes que tienes una deuda por lo que pasó en el torneo pasado y te vimos en redes sociales trabajando desde días antes de que reportabas aquí a Santos con equipos de Uruguay y ahora que estás trabajando, ¿sientes que es una deuda con la gente? No, la deuda esa que tengo, la tengo a mí mismo, ¿no? Porque siempre trato de dar lo mejor para mí y para el equipo, obviamente sí que la gente a veces se siente molesta tanto de su derecho, ¿no? Ellos vienen a ver el espectáculo, a apoyar al equipo y yo así tanto como he sentido el apoyo, sí he sentido cuando me dicen que te hacen una cosa bien y a mí no me molesta para nada porque me ayudan a reflexionar las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal y eso que he hecho de entrenar lo hice porque siempre me gusta entrenar antes de llegar a la pré-temporada pero sí me debo mucho a mí mismo, sé que el torneo anterior no fue lo mejor para mí pero lo que sí nunca va a cambiar de mi parte va a ser la actitud capaz que puedo fallar en lo técnico en algún partido pero la actitud no va a cambiar nunca. ¿Qué fue lo que le faltó a Brian Rosano en el pasado y qué hacer para recuperar? No, la tranquilidad, la tranquilidad de cuando tenga la pelota, no desesperarme creo que me vi muy desesperado con el tema de cuando tenía el balón pero después hice eso más que nada, ¿no? porque después en la actitud no me puedo reprochar nada porque sé que dejo el máximo cada partido, cada entrenamiento lo que sí, este torneo trataré de mejorar otra vez, ¿no? la tranquilidad de poder jugar lo que yo sé, lo que sé hacer en la cancha. Brian, es comodidad, es un poquito de... el hecho de trabajar con Legión Uruguaya en el equipo de centro técnico le diste una recibida a tus compañeros ¿se siente más confianza en trabajar con uruguayos, con paisanos? No, para mí, todos los entrenadores son iguales pero lo que sí, cada uno tiene su identidad, su forma de trabajar yo he tenido a tener un mexicano que me ha ido muy bien lo que sí, son mis compañeros y los recibí de una manera diferente porque ellos son compañeros que me tocó compartir historias con ellos los conozco desde hace mucho tiempo pero a mí, sea quien sea, donde llegue, sea argentino, brasileño, donde llegue siempre lo voy a tratar de la misma manera somos todos iguales dentro del plantel y creo que la unión es lo principal, el equipo Tema selección, ¿cómo viste tu selección en Copa Mérida? La selección, la verdad, bien partido, muy bien se notaba ya desde un principio que se había plantado muy bien en la cancha hay muy buenos jugadores, bueno, todos están en Europa prácticamente hay jugadores muy jóvenes que han llegado a la selección para cambiar la historia, mismo los jugadores de experiencia y bueno, para mí tenemos dos de los mejores delanteros del mundo que son una bestia y bueno, estoy disfrutando, disfrutando de afuera como un hincha más de la selección y ojalá puedan seguir más lejos Volviendo al tema de Santos, ¿crees que este Santos le vaya a cambiar un poquito bueno, al Mada, con la llegada de nuevos jugadores le vaya a cambiar un poquito la esencia del equipo de algo en lo que le faltó el torneo pasado para alcanzarles a calificar? ¿Crees que el equipo va a cambiar su dinámica, su ánimo? Sí, esperemos que sí, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para ser un equipo muy protagonista en el torneo tanto los jugadores que nos quedamos como los que llegaron, llegan para sumar va a ser un plantel muy competitivo en lo interno y eso va a servir para que uno no baje los brazos y seguir intenso en todo el sentido, tanto jugando como cuando hay que meter y bueno, eso va a generar una competencia interna muy buena para pelear cada uno de su puesto Oye, son muchos los cambios que pide al Mada en relación a cómo se venía jugando hace unos meses apenas la buena es que hay tiempo para entender esta idea, ¿no? No, como te digo, cada entrenador tiene su idea, él vino a proponer su idea, nosotros tratamos de aceptar lo que nos dice lo que nos propone y la verdad que es una idea que a todos nos gusta, que es jugar, jugar y ser protagonista y la verdad que eso nos acepta muy bien porque nosotros somos un equipo que es muy protagonista, lo hemos demostrado yo hace dos años que estoy en el equipo y la verdad que es sentido que cada partido, cada torneo que jugamos como que nos ganamos nuestro respeto, ¿no? y bueno, ahora vamos a tener una idea del juego que es ser protagonista obviamente que va a haber partido, capaz que no se nos va a dar ser protagonista, que hay que esperar y bueno, pero siempre con la idea de jugar, jugar y hacer daño al lugar ¿Qué le dices al aficionado que se manifiesta nervioso en redes sociales porque no ve claro si a dónde va el equipo? No, la tranquilidad está, está claro lo que quiere el equipo, los objetivos que nos estamos planteando y bueno, decirle a la afición que confíe, confíe como siempre lo han hecho, que apoyen, que el equipo cuando las cosas no van bien va a dar la cara, pero yo creo que este torneo no va a ir muy bien ¿Sobre la cancha qué va a ver el aficionado? ¿Sobre la cancha qué va a ver el aficionado? Como te digo, un equipo protagonista, protagonista saliendo a ganar todos los partidos como te digo, obviamente que van a haber partidos, capaz que no se van a poder ganar pero siempre vamos a ser un equipo protagonista para ganar cada partido que juguemos Brian, ¿te gustaría tomar ese rol de líder, de varios líderes que tiene el equipo para este torneo y echarte el equipo a tu espalda? No, 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 no pretendo meterme el equipo a la espalda como te digo siempre, esto es un trabajo en equipo, obviamente que hay el líder en el equipo me gusta ser un líder, obviamente el equipo, sumarle donde me toque pero eso no se trata solo de un jugador para ganar partido no depende de un jugador, depende de todo el equipo somos 25, 26 jugadores trabajando hay 11 que le toca jugar, 7 que le toca esperar y bueno, algunos van a tribuna, pero todos somos importantes en el equipo gracias, vengan, adiós